Kini kini, un buen voto, mi nombre también aquí, para que nos vayan a dar algo importante para seguir ayuda a los trabajadores de su responsabilidad de mantener orden público y seguridad arriba de nuestra isla y de nuestra abuela. En el año pasado, nos vayan a dar algo muy bonito, y aquí los bonerianos, en el río Alemán, en el piscamiento, en el arambulamiento, en el río, en el río, en el río, en el río Alemán. Y aquí en el tiempo, nosotros tenemos un voto, que no tenemos acceso fácil para llegar a la asistencia. Con el voto de dueña, con una manera que me ha visto que yo tengo a su trabajo, aparte de controlar la riva por cosas ilegales y la espera y la cuenta, con el patrón que me ha mencionado también, con la marchaose, la policía, el gobierno y si es necesario, que el gobierno y 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 la seguridad y el bienestar de Buenos Aires. ¿Qué quiere? Me espera que tu vayas a abrirse ahí, me aseguró que no te accedí y me gustó que tu vayas a otro voto, y también a otra instancia, que también lo vengo a votar más tarde. Así que, junto a los cinco a seis para mantener la seguridad, tanto arriba en nuestra isla como arriba en la mano. Y te enviar la seguridad y te comienzas, ahí fue. Prometí que llegué aquí, ¿no? Para crear inseguridad. Pa' bien duana, pa' bien ánaca, pa' bien duanero, ¿no? Que te va manejar el voto aquí. Hope y éxito, hope y perseverancia. Entonces, si vos dan un buen que hay trabajo, cuida. Y yo voy a volver a mi tercero, y vengo a mi sueño, mi hermano. ¡Habón! ¡Habón! No, 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 es un nuevo episodio. Nogmaals, ¡dank! Veel succes con la Kini Kini. Y, ¡beuude, Bart!